Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, vamos a hacer un análisis y vamos a tratar algo que creo que es muy interesante para ver si queda claro de una vez, porque ¿quién controla Bitcoin? ¿cómo se controla Bitcoin? Hay demasiada teoría de la conspiración y yo por lo menos voy a dar mi opinión al respecto, así que comenzamos. Bueno, en primer lugar hemos tenido un muy buen día con los mercados, creo que, bueno, lo que anticipábamos que la semana iba a ser una semana bastante completa, muy dulce y así está siendo. Va a seguir así, es mi opinión, que por lo menos hasta el viernes creo que va a poder seguir así, depende de cómo haga el movimiento. Y bueno, hoy me ha surgido algo muy curioso, bueno, muy curioso es algo que yo creo que vemos todos, todos los días en internet, en grupos, bueno, y sobre todo los fanáticos de teorías de la conspiración y demás, con el tema, no, es que la cabal esta controla Bitcoin, es que Bitcoin, vamos a ver, yo, no sé, les diría que se peguen con un candelabro en la cabeza o algo, cabezazos, a ver, Bitcoin, hoy por hoy, no lo controla nadie, no es como una empresa que la controla en ciertas manos, etcétera, etcétera, es que no tiene absolutamente nada que ver y yo no sé por qué a la gente todavía no le entra en la cabeza, hombre, también hay tanto descerebrado por el mundo que, bueno, pues pasan las cosas que nos pasan, así nos va como comunidad humana, ¿no? Pero, y luego en el mercado, no, es que hoy han controlado el mercado y lo han tirado y las ballenas y, primero que cada vez quedan menos ballenas, ¿vale? Eso está todo muchísimo más repartido que hace un año y que hace dos y que hace cinco, evidentemente, que cada vez está entrando más gente a coger su porción de Bitcoin, lo cual es muy complicado tirar el precio como se tiraba antes, que va a haber correcciones, las va a haber, pero como en cualquier otro mercado, y yo comparo un Bitcoin con el océano, ¿vale? Imaginaros el océano pacífico, el Atlántico, me da igual el que queráis, ¿vale? Un gran océano y nosotros somos pues las olas que hay en la orilla, que nosotros aprovechamos a surfearla un poquito, pues eso somos nosotros, o sea, nada, nada. Nosotros como pequeños inversores no podemos controlar absolutamente para nada Bitcoin. Los grandes lo tienen muy complicado, muy, muy, muy complicado, al menos a día de hoy. Controlar un mercado así es tremendamente difícil, por no decir prácticamente imposible, al menos a día de hoy, a no ser que mañana alguien se vuelva loco, compre todos los Bitcoin del mundo, esto suba a donde sea, y cuando uno tiene todo el poder sobre un valor, ese valor ya no vale nada. Es decir, ese valor o consigues que tenga una homogeneidad en el reparto, o no vale para nada. Es decir, si las acciones de Apple solamente las tuviera Apple, no valdrían para nada, nadie pagaría por ellas. En el momento que es una oportunidad que salen al mercado, pues entonces sí, hay un reparto de acciones, y suben o bajan de valor en función de cada momento de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo estamos en un ciclo alcista, que os olvidéis de la gente que os está diciendo que se va a 20.000 esto, porque no se va a ir a 20.000, ¿vale? Yo dudo mucho que esos niveles se vuelvan a ver, incluso el nivel de 29.150 que yo tengo marcado, fijaros que lo tengo marcado aquí, este yo no creo que lo volvamos a ver. El nivel más cercano que podríamos de momento volver a ver sería la zona de los 42.000. Y aún así es que, a ver, hemos visto toda esta bajada, que a pesar de los grandes inversores, pues bueno, pues al final bajo hasta aquí, pero alguien está comprando una barbaridad, eso es seguro. El volumen, a ver, el volumen ha bajado un poco, pero tampoco demasiado, o sea, estamos en un volumen medio interesante. Vamos a ver qué tal es el mes de marzo. Evidentemente, toda esta subida que tuvimos aquí, fue acompañada de bastante más volumen, esta un poquito más, esta ya un poquito menos, pero estos son ciclos que son normales. Cada onda de subida es normal que tengan empujes diferentes, también porque son momentos diferentes del año, son muchas, muchas, muchas variables, ¿vale? Fijaros en estos días como esta subida le ha acompañado también una subida escalonada de volumen poco a poco. En el momento que veamos que esto cambia, pues posiblemente podamos tener unos días de corrección, que es lo que yo estoy esperando, es decir, no para los holders a mí, pues hacerme poco caso. Me podéis hacer caso en lo que yo digo a largo plazo, que es guardar, 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 acumular, guardar, guardar, acumular, guardar. Es mi único consejo. El resto son todo, pues los intentos de adivinación, no esotérica, que llevamos. Y creo que podemos tener un impulso para irnos a... No sé si ahora del tirón, ¿vale? A una zona tan alta, pero creo que podemos pasar el máximo anterior, venir y apoyarnos aquí o intentar corregir, después de pasarlo a esta línea de tendencia, volver a caer a la zona de 50 y... Aquí tenemos que tener esta zona que teníamos aquí, de los 55 que hemos pasado, esta línea verde, pues luego nos puede hacer aquí de soporte en un momento dado, pero bueno, tampoco veo nada claro, veo incluso más clara la zona de 52.000, ¿vale? Que bueno, lo iremos viendo en cada momento. Ahora mismo no es momento de hacerse más líos, simplemente, de verdad, el flow del mercado, seguirlo. Cuando nos peleamos en contra de él, mal vamos. Fijaros que teníamos el 15 de marzo, marcado aquí como... Con este cruce que había aquí, para ver qué pasa. Vamos a ver qué tal va, nos quedan cinco días. Vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta este día. A lo mejor ya no nos cuenta nada, porque era una figura descendente la que habíamos marcado para este día, pero, visto en el punto en el que estamos, sí que podemos ir marcando una zona en la de vuelta, ¿vale? De vuelta, me refiero a después de esta subida tan espectacular que estamos teniendo, que a nadie se lo olvide, que es que, desde aquí abajo, estamos viendo una subida, hemos llegado a estar subiendo un 32%, o sea, cuidado, que parece que esto, bueno, que es algo normal, que tal, bueno, es Bitcoin, estamos en un bullrun, que el que estábamos esperando desde el año 18. Hay que aprovecharlo, es decir, no me vengáis con, no, venga, que nos vamos a 15.000, que a 10.000, que a... Vamos a acumular, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, a dejarnos de conspiranoicos y de idiotos, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a ver real, la realidad de mercado. En este momento, igual que en otro momento, el análisis técnico era muy válido, ahora tiene cierta validez, pero tenemos que hacer también mucho caso, cosa que antes no hacíamos, a los fundamentales. Los fundamentales son brutales. El técnico no está diciendo cosas, ¿vale? De momento no está diciendo cosas. Para mi opinión, eso vamos a pasar esta resistencia que tenemos aquí, que llevamos con ella, pues desde el día 21. ¿Vale? Vamos a pasarla, nos vamos a apoyar en ella o la vamos a perder de nuevo para volver a atacarla y seguir al alza. Lo que estábamos diciendo en el análisis anteriores, cuanto más tarde toquemos esta línea de tendencia que tengamos aquí, ¿vale? Inclusive, si nos fuéramos a esta otra, que podría pasar, cuidado, que no se engañe, igual que hubo esta bajada, aquí ahora podríamos hacer aquí un doble de hecho y irnos aquí. No pasaría absolutamente nada. Ahora, si me dicen, no, es que estoy haciendo trading, estoy con un multiplicador por 25, pues claro, es que en el momento que bajes 3.000 euros estás muerto. No es el momento de hacer ese tipo de trading. Yo no lo veo, ¿eh? Yo sé que hay gente que está a 10x, a 15, a 20, incluso locos de 100x y que están ganando mucho dinero y también hay gente que está arruinándose. Y me dicen, no, es que he hecho alguna entrada a 5x, a 3x, bueno, puedo entenderlo, ¿no? Pero, ¿vale la pena el riesgo? Esa es la pregunta. ¿Vale la pena el riesgo? Cuando llegas a un punto, por ejemplo, yo digo, bah, sé que vamos a, creo, no sé, creo que podemos llegar a los 60.000, 61.000 y caer. ¿Qué hago? Cuando llegue a 60 o 61.000 me pongo en corto para hacer qué? Si en un momento dado puede dar un latigazo e irse a 75.000. ¿Vale la pena el riesgo? ¿O vale más la pena decir, pues lo dejo aquí, lo compro aquí y espero? Y espero. Porque si yo quiero esperar a que vuelva aquí, a lo mejor nunca vuelve a 52.000. Nunca. Puede pasar. Tenemos puntos a los que nunca vamos a volver y la gente que todavía está esperando volver a comprar en 20.000, que sigan esperando. Que a más tocamos. Entonces, si nosotros no controlamos Bitcoin, el mercado tiene un flow, coge la ola, surfeala y tira hacia adelante. No hay más. Por cierto, creo que es un buen momento para que le des a suscribir. Creo que es interesante que, joder, vayamos sumando. Vale, pues bueno, en cuatro horas tenemos una vela interesante. Parecía que nos íbamos a ir abajo. Seguramente quien esté haciendo un trading un poquito más arriesgado pues habrá hecho una comprita aquí y pues bueno, dirá, me llevo unos euros. Pues bueno, bienvenido, felicidades. De momento lo que decíamos, ¿vale? Llegamos aquí y nos fuimos un poquito para abajo, casi llegamos a apoyarnos otra vez en la zona que teníamos de la resistencia que ahora es soporte anterior. Vamos a ponerla en verde. Pim. Y el fondo también. Hombre. Por favor. Esto es todo verde. Ahora, ¿qué nos queda? Llegar aquí. Llegar aquí. Pasarlo. Que yo creo que en las próximas horas lo vamos a pasar. Y vamos a ver en qué punto hacemos el pullback por lo menos a la zona de soporte. Ya hay un poquito de desgaste. Fijaros en el script como ya nos está diciendo que estamos pasando el primer corte, primer doble pico de la zona verde. Cuando pasan estas cosas normalmente podemos ir a la amarilla y ya empezar a caer poco a poco. Eso no quiere decir que las primeras caídas sean negativas en precio. Son negativas en fuerza de mercado. Fijaros como esta caída también acompaña a una caída de volumen. Entonces, hay que estar atentos a esas cosas. Muchas veces un pequeño indicador nos dice mucho más de lo que creemos. Entonces, si tuviéramos en un punto después de llegar a una subida llego a una zona amarilla y resulta que estoy ya por encima y empiezo a ver una caída de volumen, pues oye, si estoy haciendo trading a cortos plazos puedo salir y esperar a que esto repose un poquito. Volvamos a coger fuerza como yo digo siempre el recargar el tirachinas y comprar y volver a aprovechar la salida hacia arriba. Creo, creo, ¿vale? Que en esta subida aunque haya sido más corta que la anterior no hemos tenido todavía suficiente no está consolidada del todo entonces pienso que sí que podremos bajar y de alguna forma estirarlo un poco más. Sería lo ideal si lo estiramos más y nos venimos a hacer un dibujo. Vamos a bajar esto aquí para que se vea. Si nos venimos a hacer un dibujo de este tipo que venga aquí sería brutal. Sería brutal porque pienso y en mi opinión mi humilde opinión es que después nos iríamos estaríamos en prácticamente 80.000 así volando. Vamos a ver. Es que, claro, si no puedo mover bien eso, mal rollo. O sea, esto estaríamos 70 y pico mil, 73.000. Me he pasado un poco de verticalidad, ¿verdad? Sí, es verdad, me he pasado. Vale, ya sé que lo estáis pensando, no pasa nada, soy un capullo, me he pasado. Entonces, un poquito, más bien, sería 2 y 3. Algo así, 75.000. Es que me gusta 75.000, es un número redondo, psicológicamente es muy importante, ¿vale? Ya el estar consolidando por encima de 50.000 es brutal, es brutal. Tener en cuenta, fijaros en la fecha que estamos, o sea, hoy es día 10 de marzo, ¿vale? ¿Qué pasaba el 10 de marzo? Ahí va, vamos a ponerlo automático. El 10 de marzo del año pasado. ¿Qué pasaba? Estábamos a punto de meternos el gran tortazo. O sea, mañana, mañana es día 11, ¿no? Sí, el 11, 12, ahí, el 12, fue la gran caída, el 11 preludio y bueno, cuando todo parecía que iba a parar aquí, que el resto de mercados ya estaban, ya se habían caído, Bitcoin esperó un poquito más y fue cuando se vino después. Fijaros, si uniésemos este punto con este punto, lo que cambiarían las cosas, pero, esto existió, está ahí, se recuperó rápido, evidentemente la primera, la primera recuperación fue rapidísima, 100% recuperado rapidísimo, pero hizo, a mí personalmente me hizo pupa. Entonces, pero fijaros dónde estábamos hace un año, o sea, aquí, en estos mínimos que marco de 3.800, o algo menos en otros, algunos exchanges, dependiendo, eh, madre de la mano hermosa y estamos hablando ahora, en este mismo instante de 56.000 y pico, esto es magia, esto es Bitcoin, para que nos vengan los conspiranoicos a decir que si lo controla la cabal, que si lo controla, estamos locos, estamos muy, muy, muy mal de la cabeza, así nos va, nos vamos a extinguir, está claro, viendo las cosas que pasan, por cierto, si alguno es votante de Ciudadanos, lo siento, lo siento con hacer el comentario, pero es que no podía decirlo, ir cambiando de partido, porque ya ha terminado, ha terminado de morir, la sinvergonzonería de los políticos, pensábamos que lo habíamos visto todo, pero me parece que todavía nos queda mucho por ver, nos van a dar capítulos gloriosos, bien, dicho esto, poco más hay que decir de Bitcoin, creo que el movimiento es este, mucho ojo con las altcoins, hay algunas que aún se mantienen, pero están pegando pelotazo para atrás, hasta Ethereum retrocede, entonces, bueno, muy atentos, porque claro, estos movimientos les hacen pupa, si Bitcoin se estabiliza, es decir, si Bitcoin hace este movimiento que decimos, en esta pequeña caída, estabilizándose un poquito en esta zona, creo que las altcoins pueden dar otra oportunidad más, esto es un bullrun, entonces va a ir, sube uno, las otras bajan, baja el uno, las otras suben, se estabiliza Bitcoin, las altcoins suben, esto es así, queramos o no, es así como funciona, no es que nadie lo maneje, ni puzles mentales, ni que las ballenas hagan el loco, no, simplemente es como funciona, y es normal, son flujos de dinero de un mercado a otro, y de unos valores a otros, que pasan, y que es totalmente lógico, así que bueno, poco más que añadir, solamente recordaros que este script lo pongo ya, ya, a ver si hago ese vídeo, y yo quiero ponerlo este fin de semana, este fin de semana os pondré ese vídeo, con el script para que lo podáis descargar, haciendo una visita a la web, al link que os ponga, y bueno, poco más, lo dicho, y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!